El Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco de Dependencia llevará a cabo la séptima encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas en las siete provincias del país. En el caso de la región Brunca se visitarán cerca de 500 hogares. La encuesta estará a cargo del proceso de investigación de la institución y se aplicará durante tres meses, del 2 de septiembre al 20 de noviembre. La ejecución del estudio se hará incluso durante los sábados y domingos entre las siete de la mañana y ocho de la noche. Se entrevistará aleatoriamente una persona por vivienda para un total de 16 mil encuestados con edades entre los 12 y 70 años en el país. Las personas encuestadoras portarán chaleco, bolso y gafete con logo de IAFA y no pedirán ingresar al interior de los hogares. Las preguntas se relacionan con el uso, efectos y conocimiento de las sustancias psicoactivas. Esta encuesta nos permitirá hacer una radiografía al país para ver y analizar los patrones de consumo de tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y otras sustancias. Importante que la muestra es bastante simbólica. Hablamos de 16 mil personas encuestadas, una por hogar. Para el desarrollo de esta encuesta hemos capacitado a 80 personas que irán a sus hogares debidamente identificadas con el chaleco azul con logo de IAFA, el carnet con foto y nombre y un bolso también azul y con el logo de IAFA. Es importante destacar que el personal ha sido debidamente instruido en la aplicación del cuestionario y además el desarrollo del trabajo de campo se va a realizar con estrictos protocolos en respeto de los derechos humanos y de todas las personas. Los resultados de la séptima encuesta nacional de consumo de sustancias psicoactivas se darán a conocer en el primer semestre de 2023. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia realiza ese tipo de encuestas desde 1990 y la última se aplicó en el 2015.